¿Qué tal amigos? Yo soy Roy Spineda, yo soy amigo el David, el negrito, y aquí está George Spineda, eso. Y bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión cuéntanos muchachos ¿Qué vamos a hacer? PIXEANDO POR LAS CALE DE TESATEMALA. Queremos saber qué pizza es la más rica de este centro compensado, así que hasta luego se lo pierdan, nos vamos a ver qué hacer. ¿Qué pizzas van a entrar aquí? La Lirutiza. La Lirutiza, la Domino's y la Macaroni. La Macaroni y aquí está Hot. Vamos a ver si encontramos porque yo solo he visto aquí Lirutiza y Hot. Vamos a ver si encontramos una tercera. ¿Claro qué dice? ¡Hambre siempre! Vamos a buscar la comida. En esta ocasión nos encontramos en el centro comercial Plaza San Nicolás, entre todos los y varios centros comerciales, varios clientes, varios estudios. Es por eso que decidimos estar en este lugar por la gran afluencia de personas en este lugar. Entonces, ¡vamos con todo! Ahora en inglés papito, por favor, para los que nos están viendo allá en Estados Unidos, allá en inglés. Por favor. Muchos amigos. Muchos amigos. Muchos amigos. Muchos amigos. Los Estados Unidos. Gracias. Oh, sí. Oh, sí. Oh, my God. El Lirutiza, los claros. Que grun. No, no. No, no. No, no... Bueno amigos, el motivo de nuestro video es porque vamos a probar dos tipos de pizza, la Little Caesar y Pizza Hut. Entonces, vamos a ver cuál es la mejor y vamos a ver si vale la pena pagar los 40 pesos porque vamos a ser claros, vamos a probar dos pizzas de ambas marcas de 40 quetzales. Entonces, vamos a ver cuál tiene la mejor calidad y el mejor sabor y se lo vamos a comentar en un rato. La verdad que me parece muy interesante, vamos a poner a prueba nuestro aparato digestivo para ver si no nos hace mal comer dos pizzas de una vez. Vamos a disfrutarlas así, lo más sabroso, riquísimo. Allá está el negrito ojos claros, el negrito ojos claros. El negrito ojos claros desde que vino ya tiene demasiada hambre, entonces hay que darle un poquito a comer. Vamos a probar la pizza hot de 40 quetzales, vamos a ver si nos deja grabar y vamos a comprar el rato o la otra. Vamos a esperar 15 minutos para una pizza. No, no, no. Gracias. Bueno amigos, vamos a esperar 15 minutos, vamos a tener que esperar y terminando de comprarla, nos vamos a dirigir a la misma pizza para ver cuánto nos vamos a tardar. Mientras estamos esperando la pizza, pues aquí nuestro compadre se puso a bailar. La única banda que toca hasta las 15 de la mañana, por un salido. Bueno amigos, ya se tardaron demasiado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Llevamos casi 20 minutos y yo la verdad ya tengo demasiada hambre. Cuando lleguemos a la otra pizzería vamos a ver qué tan eficiente es el despacho de la pizza. Así es, así es amigos, acabamos de recibir la pizza después de varios minutos de espera. Así legalmente creo que nos tardamos 25 minutos. 25 minutos por recibir una... Adiós. Bueno, ahorita vamos a probar la de Little Sister, ¿verdad muchachas? Aquí vamos a hacer el comparativo. Bueno muchachas, aquí estamos en la Super Pato Aventuras. Ahí es la invitación para que te suscriba la Mara. Aquí los invitamos a que se suscriban al canal de Royce Tinea, créanme que está. Es un canal súper divertido y además tenemos demasiadas sorpresas para este año exclusivamente para ustedes. Tienen que estar atentos, hay mucha gente. ¿Simon? Sí, vamos a hacer los... Sí, vamos a hacer los... Sí, vamos a hacer los... Aquí no esperaste, ¿va? En la otra pizzería sí esperaste. No, en la otra pizzería tuve que esperar la hora de 25 minutos. Pero queda mucho pido, es totalmente agradable. La atención es muy bonita y bueno y el servicio es demasiado rápido. Así que es muy recomendable venir aquí. Gracias. En menos de un minuto. Gracias. Así es amigos y bueno, llegamos y bueno, vamos a hacer la comparación. Bueno, vamos a gustar de las pizzer, a ver cuál de las dos es mejor. Ahora no, chicos. Vamos a abrir la sacudina de eso. Que le dé el negrito. Vamos a ver el tamaño, vamos a ver, primero vamos a comparar el tamaño. ¿De tamaño? Bueno, yo miro más la de los cizzería. Bueno. Yo soy el primero en jugar esa onda. El negrito de ojos claros. ¿Qué tal mi cosa? Dale, dale Mike. ¿Qué tal está Mike? No puedo decir todavía nada porque tengo que probar la otra. ¿Qué textura le sentís? Vamos a ver cómo está el peperoni. Para mí yo siento que está mejor esta. ¿Cómo miras los peperonis, chino? Bueno, no son ricos, pero a mi criterio se me fue el líder en cizzer. ¿Vos te vas por Little Cizzer? Sí. Ya llevamos un punto de Little Cizzer de parte tuya, vamos. Bueno, ¿vos vas a empezar con Little Cizzer? Deleitala. Una pizza totalmente sabrosa y lo que más me gustó a mí fue el servicio. Ahora contanos, ¿agraste un pedazo de la pizza hot? Pizza hot. ¿Qué es lo que vos sentís ahí? Bueno, está deliciosa. ¿Para qué mentiras? Pero, le siento mil veces deliciosa la Little Cizzer por supuesto. Tiene más sabor y por supuesto es más suavecita. Y hablemos de los servicios que a tanto a todos nos gusta. La rapididad es una que nos atiende. Y sobre todo es el servicio al cliente, ¿cómo nos trata? Y para mí yo me quedo con Little Cizzer. ¿Vos te quedas con Little Cizzer? Sí. Tres. Bueno, yo en mi caso voy a probar con Little Cizzer. Creo que yo sí la voy a combinar con quesito para que salga más sabroso. Quesito. Vamos a compartir un poco el queso acá. Picante. Para que eso sea una fusión así, demasiada sabrosa. Entonces vamos a empezar. Bueno, ahorita estoy probando un pedacito de la pizza hot. También lo vamos a combinar con un poquito de quesito y un poco de picante. Y vamos a ver la comparación. ¿Cuál de las dos es más sabrosa? En mi caso me quedaría también con Little Cizzer. Es la más sabrosa. Tiene más sazón. Nos la dieron más rápido. Y eso creo que le beneficia a uno. Entonces yo me quedaría también con Little Cizzer. Bueno amigos, yo voy a probar ahorita la de pizza hot. Bueno, les cuento. Es una delicia. Vamos a echar un poco de quesito y vamos a probarla. Hasta las salsas tienen un sabor diferente. La verdad amigos, yo me quedo también con Little Cizzer. Entonces creo que ganó por cuatro puntos a cero de pizza hot. Entonces ahí estamos. ¿Qué tal amigos? Aquí está José Rivera. Pues es un invitado. Él nos va a indicar que pizza le gusta más. Si una hot o una Little Cizzer. Entonces ahorita él va a probar. Dale ahí. ¿Cómo se sentís esa? ¿Esta es una Little Cizzer? Muy buena, muy crujiente. Muy crujiente. Está rica va. Rosa. Este es la pizza hot. ¿Pizza hot? Vamos a probar el... ¿Qué sazón tiene? ¿Cuál es la diferencia entre esta y la otra? ¿Ya pudiste sentir? Sí. Es muy diferente. Muy diferente a la... ¿Cuál de las dos te quedas? ¿Vos con cuál te quedas? Está difícil la pantalla abajo. La verdad está muy buena la dos. Pero hay que elegir una, ¿verdad? Sí, hay que elegir. La más crujiente, la más mejor, ¿verdad? Me quedaría con esta. ¿Con la Jut te quedas dos? Así es. Ok. ¿En esta? Es buena. Muy buena. Muy buenos, muy buenos. Hay que disfrutar tu pedazo, mi amigo. Muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, amigos. Queremos aclarar que ninguna de las dos marcas nos pagaron para hacer este video. Solo queríamos experimentar el sabor de ambas y elegir cuál es la mejor. Por precio, por calidad y por tiempo de entrega. Y en este caso, pues, creo que ganó Little Cizzer. Así que, espero les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal. Nos despedimos y será alguna nueva. Paso aventura. Bye.